En este minuto vamos en este momento a hacer un enlace con nuestros compañeros que están en las afueras del centro penal del Provenir para llevarnos un ambiente de detalles sobre cuál es la situación que se está viviendo ahí después de la muerte de 18 privados de libertad que se han dado en las últimas horas. Tenemos a Quito, Johnny Ariel Quito en este momento. Muy buenas tardes, adelante. Así es, compañeros de Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Muy buenas tardes. Estamos ubicados en las afueras de la cárcel de máxima seguridad siria en el municipio de El Porvenir Francisco Morazán donde nos hemos trasladado hasta este sector para poder conocer un poco de lo que está aconteciendo, por lo menos en las afueras. Sin embargo, pues ustedes pueden observar, no hay familiares, no hay visitas, solo entrada y salida de vehículos normalmente. ¿Dónde? Pues el día de ayer en horas de la tarde, lastimosamente 18 privados de libertad perdieron la vida con arma de fuego y arma cortopunzante cuando estaban sus familiares de visita. Dos de ellos fueron trasladados de emergencia al hospital Escuela donde uno, horas más tarde, pues murió, perdió la vida ya que no pudieron hacer nada. Los cuerpos fueron ingresados en horas de la madrugada, exactamente a las 4 de la mañana, a la unidad de ciencia forense donde en estos momentos se encuentran los familiares retirando o a la espera de retirar los cuerpos sin vida de estas 19 personas que lastimosamente perdieron la vida. En el interior de la cárcel de máxima seguridad se encuentra Fusina realizando varias operaciones de saturación en busca de armas de fuego o armas cortopunzante o todo aquello que pueda terminar con la vida de los privados de libertad. La entrada y salida al establecimiento, esta cárcel de máxima seguridad, pues es normal, siempre se encuentra la seguridad pues haciendo las pesquisas necesarias de los vehículos o de las personas que ingresan a esta cárcel de máxima seguridad en Siria, en el municipio de El Porvenir. Nosotros estamos pendientes de lo que pueda acontecer aquí, pero quiero rápidamente pues darle unos datos. En el centro de menores renaciendo fueron 4 muertos, 4 menores los que perdieron la vida. En La Tolva, 5 fueron los privados de libertad que fueron asesinados. En Tela, en la cárcel de Tela, fueron 16 privados de libertad finalizando aquí en la cárcel del Porvenir donde fueron 19 privados de libertad quienes perdieron la vida. Han circulado diferentes videos en las redes sociales donde las autoridades policiales encuentran armas de fuego, 9 milímetros, 38, también armas cortopunzante. Sin embargo, estamos a la expectativa de todo el informe completo y detallado que Fusina nos pueda brindar para poder tener una mejor claridad en la información. Este es nuestro contacto desde las afueras de la cárcel de máxima seguridad aquí en el municipio del Porvenir, Francisco Morazán. Junto a mi compañero Darwin Maradiaga e Isidro Pavón, retornamos a los estudios principales de Impacto BTV, El Poder de la Noticia.